Como Jorge Eliezer Pertuz García, un adulto mayor de 66 años, oriundo de Valledupar, fue identificado el hombre que murió en un accidente el pasado fin de semana en la vía Pepe Castro que comunica a La Paz con Valledupar, cuando fue arrollado por un camión mientras transitaba en la zona. Pertuz, quien trabajaba en fincas como jornalero y en la producción artesanal de carbón, fue reconocido por sus familiares tras enterarse de su muerte a través de los medios. Como Jorge Eliezer Pertuz García, de 66 años, natural de Valledupar, fue identificado el adulto mayor arrollado por un camión el pasado fin de semana en la vía nueva que conduce al municipio de La Paz, Cesar. Se conoció que la víctima se desplazaba a pie cuando fue atropellado por el pesado vehículo. CNC Noticias, Valledupar, supo que Pertuz García trabajaba en fincas cercanas como jornalero y sacando carbón artesanal. Familiares se enteraron de su muerte por los medios de comunicación. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Cardiología Clínica, Cardiología Intervencionista, Programa de Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia, Electrofisiología, E Intervencionismo Neurocardiovascular, Vascular Periférico, Métodos Diagnósticos destacando Cardiología No Invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.